¿Qué tal amigo de Lógico y Crítico? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío Moreno y hoy nuevamente en un capítulo más de este podcast en el cual como siempre tratamos algunos temas fiscales que son de importancia y que obviamente te lo queremos dar de una manera simple, de una manera digerible que no tengas mayor problema para echarlo a andar, ya sea en tu negocio o en tu vida personal. En el punto número uno, hoy queremos platicar de algo que vi en unas notas periodísticas que es una cuestión importante, que a lo mejor el tema es muy superficial, sin embargo en la práctica ocurre con mucha frecuencia y obviamente pues eso genera que al final del día sí tengamos alguna implicación en un tema jurídico o en un tema fiscal. ¿Cuál es el tema? Bueno, los famosos sugar daddy o sugar mommy en los cuales obviamente se generan algunas transferencias de dinero, algunos donativos por medio de los cuales nos preguntamos si esto tiene alguna implicación en materia tributaria, es decir, tengo que pagar impuesto por lo que alguien me regale o por ser un regalo pues simplemente no tengo obligación alguna. Entonces era el primer tema, vamos a hablar exactamente qué figura jurídica es la que se genera y obviamente qué implicación en materia tributaria es la que tiene como consecuencia. Y en el segundo punto que queremos platicar es una figura de no tan reciente creación pero sí que apenas comienza su implementación, al menos en México, que se refiere al compliance penal fiscal. Vamos a explicar exactamente qué es un compliance y algunos tips. Es un tema muy complejo, es un tema muy vasto de información y bueno, en el tiempo que tenemos obviamente no nos alcanzaría para explicar con todo detenimiento y con todo detalle lo que representa. Sin embargo, sí podemos dar algunas sugerencias, algunas explicaciones respecto a este efecto del compliance penal fiscal para que obviamente lo consideres y en caso que tengas la necesidad de ejecutarlo dentro de tu negocio, ya sea que nos puedas consultar directamente en Vality Consulting Group o incluso lo podrías hacer a través de redes sociales para explicar o para empezar a generar un análisis el cual pueda ser aplicado directamente a tu negocio. Y ahora sí, tomamos el primer punto. Platicábamos que últimamente se habla ya de algunos términos que propiamente ni siquiera son tan... Bueno, son utilizados en México, pero que no son propiamente de habla hispana, sino que son de idioma anglosajón, en el cual hablamos de los famosos sugardari o sugarmami. ¿Qué es esto? En términos muy prácticos es alguna persona, hombre o mujer, que pues por diferentes motivos tiene algún novio o entre comillas como se le quiera denominar, que al final le proporciona cierta cantidad de dinero a cambio de favores que bueno, no son materia del podcast que vamos a platicar el día de hoy. Eso quizá lo vemos en una cuestión más de sociales o de relaciones personales. Sin embargo, el efecto del que sí queremos platicar es sobre estos famosos regalos que le hace una persona física a otra persona y obviamente que esto genera como consecuencia una implicación de naturaleza tanto jurídica como fiscal. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué es para empezar un regalo en términos prácticos? Pues es naturalmente cuando una persona a cambio de absolutamente nada entrega o enajena algún bien mueble, inmueble, fungible o no fungible que pasa de la propiedad de una persona a otra persona. Para estos efectos debemos platicar exactamente qué es una enajenación. Una enajenación es la transmisión de una propiedad. Dicho de otra manera, si yo tengo mi teléfono celular y te lo quiero regalar, pues obviamente este teléfono que hoy es de mi propiedad pasa a ser de tu propiedad y esto por consecuencia genera una enajenación. Esta enajenación significaría pues que alguien va a obtener una ganancia. ¿A qué nos referimos con esto? El teléfono tiene un costo el cual en algún momento pagué y que obviamente cuando regalo ese teléfono a mí podríamos considerar que tengo una pérdida. Es decir, un celular que a lo mejor vale 10 mil, 15 mil pesos, pues esos 15 mil ya no regresan y por tanto tengo una pérdida de esos 15 mil pesos que tuvo como costo original. Sin embargo, ¿qué ocurre con la persona a la cual le estoy regalando el teléfono celular? Pues en cambio ella tiene una ganancia. Es decir, un teléfono que no le costó absolutamente nada ahora es de su propiedad. Por lo tanto, insisto, consideramos que tiene una ganancia, poniendo el ejemplo del celular, de 15 mil pesos. La pregunta sería, ¿y esos 15 mil pesos tienes que pagar un impuesto? Efectivamente, cuando tenemos un regalo, técnicamente tendríamos que acumular un ingreso, dicho en palabras muy terrenales es, tenemos que juntar ese dinero, declarárselo al fisco y pagar un impuesto. Ahora, todos los ingresos que se obtienen son grabados, no necesariamente. Por ejemplo, si tengo a mis hijos y de pronto les regalo, ya sea una casa, un terreno, un carro, ese proceso causa una enajenación y la realidad es que no, eso no genera, bueno, sí genera una enajenación, perdón, pero no genera que grave un impuesto. ¿Por qué? Porque la propia ley del impuesto sobre la renta no señala que la donación, por ejemplo, de papás a hijos o de hijos a papás o de papás a los nietos o cualquier figura que sean, obviamente, parientes consanguíneos en línea recta. ¿Qué significa línea recta? Pues que sea el abuelo, el papá, el hijo, el nieto. En toda esta línea, el dinero que pase de uno a otro, incluso de ida y vuelta, no causaría un impuesto sobre la renta. No se acumula para efectos este ingreso que se va a tener. Fuera de ello, no, no, sí genera un impuesto sobre la renta. Hay otra excepción que te marca, que me parece el tres sumas elevado al año, en el cual independientemente que no se dé en esta relación de papá a hijo o hijo a abuelo. Aunque no se genere de esa manera, hay una exención que no tendrías que pagar un impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay que ser muy puntuales, porque cuando se da de esta manera, se tendría que generar un contrato de donación. Incluso, en algunos casos y bajo ciertas cantidades que no son tan altas, se tendría que ratificar ante notario público. Dicho de otra manera, si tú vas por la calle y de pronto hay alguien que está solicitando ayuda económica y tú le regalas 100 pesos, 200 pesos, ¿es una donación? Efectivamente es una donación. ¿Está grabada? No. ¿Por qué? Porque no supera el monto de la exención de este impuesto sobre la renta y tampoco necesitaría ni siquiera un contrato. Sin embargo, para efecto de si a alguna persona, por ejemplo, a mi hermano, que no somos, aunque somos parientes consanguíneos, no estamos en línea recta. Es decir, no es mi papá, no es mi hijo, no es mi abuelo. Si le doy un donativo y no rebasa la cantidad para considerarse exento, pues no pasa nada. No lo tendría por qué acumular. Sin embargo, tendría que constar en un contrato ratificado ante notario público en el cual conste que el efecto por el cual le estoy pagando es una donación y que, por tanto, al no superar esta cantidad de las tres sumas elevado al año, al no superarlo, pues obviamente no se considera como ingreso acumulable, sino que sería exento del impuesto sobre la renta. Entonces, planteando un poco este escenario, más o menos cuando vemos la vertiente de qué es un ingreso exento, o sea, cuándo no pago impuesto sobre la renta, pues la pregunta que hoy te tendrías que hacer es si tú te encuentras o no en este supuesto. Y dicho de otra manera, si tienes lo que comúnmente se conoce como un patrocinador o patrocinadora que te proporciona una cantidad de dinero mensual como regalo por el motivo que sea, tienes que pensar que si superas esta cantidad de tres sumas elevado al año como donativos, primero, tendrías que tener un contrato para justificar esta exención y segundo, si lo superas, tendrías que pagar el impuesto sobre la renta por los regalos que recibes. Únicamente cuando son depósitos a tu cuenta bancaria o cuando te lo entregan efectivo, no. Si te regala un carro, si te regalan un departamento o si te regalan cualquier material que tenga un costo importante, lo tienes que considerar para efecto, insisto, de ser un contribuyente y al ser un contribuyente tener que presentar la declaración de esta donación, pero que te va a causar un impuesto y naturalmente pagar el impuesto sobre la renta. Ahí tendrías algún problema porque pues al final tendrías que pedir cierta cantidad líquida, obviamente, por si te regalan algún carro o algún departamento, pues tengas para pagar de manera líquida el impuesto sobre la renta, toda vez que el SAT pues no te va a recibir ni un carro ni parte de un departamento. Son cuestiones en las que a lo mejor efectivamente no te vas a encontrar o nunca te vas a encontrar, pero de pronto pues es un poco de la información que debes de tener cuando conoces a alguien que se encuentra en esta situación para efecto que al final, aunque estos patrocinadores pues ayudan a solucionar al menos una etapa de tu vida, muy posiblemente si no le das el tratamiento correcto, pues vas a tener problemas con el SAT. Es independientemente de este contexto en el que estamos hablando, es importante que conozcas entonces que no todas las donaciones se encuentran exentas del impuesto sobre la renta. Si puntualmente quieres conocer un poco más acerca de una donación que has recibido o una donación que pretendes realizar y el impacto fiscal que esto va a generar, sin mayor problema coméntanos o mándanos algún whatsapp al teléfono 477-118-4522 y con mucho gusto te proporcionamos información precisa y si es necesario realizar algún tipo de contrato o conectar con algún notario público, sin mayor problema lo podemos hacer. Bien, y en el segundo tema que queríamos platicar el día de hoy que queremos plantear, pues ahí sí es una cuestión más empresarial, es una cuestión mucho más delicada porque estamos hablando de una vigilancia que se tiene que hacer dentro de una empresa, dentro de una sociedad, ya sea civil o mercantil, en la cual obviamente existen representantes legales, existen socios, existen apoderados, existen comisarios que vigilan obviamente el correcto cumplimiento de la empresa o que son los encargados de llevar a cabo este correcto cumplimiento de la organización, de la sociedad. Y en recientes fechas, ya no tan recientes, pero sí se habla de una responsabilidad de carácter penal para una sociedad, es decir, que ya no solamente las personas físicas son afectas al Código Nacional de Procedimientos Penales o al Código Penal de cada entidad o al Código Penal Federal. Ahora, también las sociedades anónimas son responsables, bueno las sociedades en general son responsables en materia penal para efecto de cumplir con alguna comisión de delitos que obviamente por su operación natural tendrá que realizar. Aquí nos referimos a una figura denominada compliance fiscal que básicamente es una vigilancia respecto al cumplimiento que debe tener una organización obviamente para no encuadrar en la comisión de algún delito. Es claro que una persona moral, una sociedad, pues no va a caer en un delito de homicidio o alguna cuestión como esta, sino que generalmente nos referimos a abusos de confianza, fraudes, sobre todo en materia fiscal, el incumplimiento de obligaciones en materia tributaria, compra de facturas, venta, en fin, todo lo que envuelve a la actividad insisto propiamente de una sociedad. Y aquí insisto caemos en esta figura del compliance que entonces ¿qué es el compliance o para qué me sirve aplicar un compliance? Pues básicamente es las medidas de contingencia que debes de tener dentro de una organización primero para determinar la responsabilidad de los involucrados dentro de una sociedad. Porque puede llegar a ser muy fácil de pronto el querer hacer una sociedad, querer hacer un negocio, buscarte un socio obviamente, ir ante notario público, protocolizar el acta y ya tengo mi empresa y ya puedo comenzar a trabajar. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando yo soy el administrador único? ¿O qué ocurre si soy designado como un comisario? ¿O qué ocurre sin ser administrador, sin ser comisario? Es más, quizás sin ser socio tienes una representación legal para realizar determinada actividad a nombre de la empresa. Ejemplo muy claro, los contadores o los abogados que de pronto les emiten un poder pensando y para verlo de una manera muy muy práctica. Trabajamos para una empresa en la cual los socios pues son gente adinerada, gente que tiene otras empresas que incluso a veces ni siquiera vive en el país o al menos no vive en la ciudad en la que está el domicilio fiscal de la organización, en el que está el domicilio fiscal de la empresa. Vive en Estados Unidos y por tanto nunca vienen, simplemente sabemos que son socios capitalistas de la organización. Naturalmente que pues se tiene un administrador único que teóricamente sí tendría que estar en el sitio donde se encuentra la empresa porque es el encargado de esto mismo, de la administración del negocio y él a su vez pues tendrá que delegar ciertas atribuciones a otras personas. Por ejemplo, cuando vas a activar la firma electrónica ante el SAT y pensando en que él es el administrador único y te designa a ti contador o a ti abogado o a cualquier otra persona encargada, por ejemplo, de ir a solicitar en el SAT la firma electrónica avanzada, obviamente con la cual se van a realizar o se van a cumplir con todas las obligaciones ante las autoridades fiscales. Al ser tú esta persona que es la representante para conseguir o obtener esta firma, pues obviamente eres tú, por ejemplo, quien tiene la responsabilidad del buen uso de esta firma electrónica. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? Tú vas ante el SAT, te entregan tus archivos, tu punto K, tu punto C, tu contraseña, tu registro federal de contribuyentes y lo primero que haces es naturalmente pues entregárselo ya sea al área de tesorería o al área de administración para que ellos sean los encargados quizá de cumplir con las obligaciones o a lo mejor a tu jefe directo, al contador de la empresa o al agente externo que te lleva la contabilidad. El punto es que tú solamente cumpliste con una obligación de acudir ante la autoridad, gestionar un trámite, solicitar esta información, pero al final tú no cumples con todas las obligaciones que se tienen ante la autoridad fiscal. Ahora, ¿qué ocurre en el supuesto de la comisión de un delito por parte de este ente, de esta sociedad? Es decir, el contador no paga sus impuestos, no presentan declaraciones, están realizando un fraude fiscal, están deduciendo gastos que para efecto no eran deducibles en la organización y al final la autoridad fiscal te finca una responsabilidad o presenta una querella para que se te adjudique una responsabilidad de naturaleza penal. Lo importante es la empresa, la sociedad naturalmente pues que no tiene ni pies ni manos ni un cerebro al menos físico para acudir a presentar declaraciones o acudir a rendir cuentas por la comisión de este delito. Entonces, ¿a quién van a responsabilizar? ¿a quién le van a hablar? Pues naturalmente a esta persona que solicitó la firma electrónica ante la autoridad fiscal y a él se le presenta una querella por la comisión del delito, no propiamente a ti persona física por un delito que hayas cometido en tu beneficio personal, pero sí eres el responsable, eres el que tiene atribuidas las facultades para presentar estas obligaciones ante la autoridad fiscal y el problema consiste en que tampoco tienes los elementos de convicción o los elementos necesarios para manifestar más allá del error que cometiste en no hacer buen uso de la firma electrónica, aun cuando a lo mejor tú no fuiste ese cerebro que realizó esta práctica dolosa para la comisión de un delito, tú eres el responsable de cuidar dicha firma electrónica. Pero la pregunta, insisto, es si tienes los elementos para acreditar que fue el administrador, que fue el contador, que fue el abogado, que fue quien haya sido la persona que materialmente ejecutó el delito. Seguramente, y si no tienes un compliance fiscal, no tienes estos elementos para poder deslindar ciertas responsabilidades, no todas, pero al menos que respondas por lo que efectivamente tú cometiste. El punto del compliance fiscal es justamente esto, el compliance penal fiscal es, dentro de todo el mundo que engloba estas medidas, es analizar las atribuciones, independientemente del poder o atribuciones que tengo dentro de esta organización, que quede perfectamente establecido en una especie de organigrama, pues quién es el responsable, por ejemplo, de presentar estas declaraciones, quién es el responsable de pagar los impuestos, quién es el responsable de crear una estrategia fiscal dentro de la organización, y que obviamente todo quede plasmado en un documento que en algún momento determinado pueda servir como elemento de convicción ante un juez penal para deslindar estas responsabilidades, y que al final quede muy claro quién es un autor material de la comisión de un delito dentro de la responsabilidad que tienen las sociedades, insisto, ya sea civiles o mercantiles. Entonces, es importante, insisto, vigilar exactamente este papel que va a jugar comisarios, administradores, socios de las empresas, apoderados legales, abogados, contadores, todos los que están relacionados a la materia tributaria, para efecto, insisto, de deslindar cualquier responsabilidad, y en su caso, insisto, asumir la responsabilidad que tienes tú como persona física, pero por los actos que tú hayas realizado. Es decir, demostrar o acreditar que tú no eres el autor material del fraude que efectivamente se pudo haber generado. Hay que ser muy cuidadosos si quieres saber un poco más de los elementos del compliance, qué se tiene que analizar, qué es lo que se tiene que llevar a la práctica dentro de tu organización. Hay ciertos libros que, me parece, te pueden funcionar. Y de igual manera, si tienes alguna duda, también coméntanos, comunícate con nosotros para poder solucionar y explicar más a detalle en qué consiste este compliance fiscal, cómo es que se lleva a la práctica, y lo más importante es cómo es que se tiene que utilizar cuando tienes un problema o una contingencia de naturaleza penal tributaria, que, me parece, al menos cada año, a partir de 2014, se ha ido fortaleciendo. La autoridad se hace llegar de más elementos tecnológicos que le posibilitan el hecho de configurar o armar un procedimiento, todos los elementos necesarios para poder llegar a una querella ante la Fiscalía General de la República y, en su caso, poder ganar un asunto en materia penal. Es importante que consideres eso y, antes que todo, y antes de armar este compliance fiscal, también tú, sobre todo cuando eres un socio que no toma decisiones, cuando eres un comisario, o cuando se te hace fácil representar a una sociedad para apertura de cuentas, para solicitar firmas electrónicas ante la autoridad fiscal, que sí consideres los alcances que tiene el realizar estas actividades para una sociedad en la cual tú no ejecutas estas actividades, uno o dos, cuando no tienes la capacidad de decisión para detener alguna estrategia que se esté fraguando o se esté realizando dentro de la organización. Entonces, no firmen, no se te haga muy sencillo estar firmando todo por cumplir. Tiene consecuencias y muy importante es que conozcas los alcances y consecuencias que tiene la actividad que generas dentro de una organización. Bueno, espero, insisto, otra vez que esta información les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda que tengan, nos la hagan saber. Lo importante es ir mejorando, obviamente, en este podcast, aportar mayor información de la que actualmente se tiene de una manera muy simple, muy digerible y que obviamente lo lleven a la práctica dentro de sus negocios, de sus trabajos y simplemente en su vida personal. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos y también nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxons Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en exxonsradio.com. Comparte. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.